El juego donde un hombre pollo nos quiere asesinar, encontramos a un papu al cual llamaremos Gordiño, él se dedica a vender ramen los cuales son muy sabrosos, un día mientras trabaja un amigo suyo llamado Big le pide un ramen de pollo, Gordiño al ver que se terminó ese ingrediente le dice a Big que no se preocupe que irá a la parte de atrás a matar uno, a lo que Big le menciona que no puede, ya que hay una leyenda que dice que si matas a un pollo en luna roja se aparecerá el killer chicken, quien es un hombre con cabeza de pollo, Gordiño lo ignora porque no cree en esas cosas y procede a matar a una de sus gallinas, él le prepara su ramen a Big y se va contento, pero en eso se apaga la luz, Gordiño va y revisa pero es el killer chicken, Gordiño se esconde en un basurero como puede, para que al salir veamos como tiene a su amigo Big inclinado, cortándole la cabeza, aquí tendremos cuatro diferentes finales, en este Gordiño saca una gallina con un barreno en el pedorro y se la lanza al killer chicken acabando con su vida, si te interesan los demás finales los puedes encontrar en esta tarjetita de aquí, chao